¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar, es un cúmulo acumulado en todo el tiempo perfecto. Considero muchas gracias. ¿Por qué no hacen las bicicletas de acuerdo al cuerpo de nosotras un asientillo de este tamaño? La cola de uno así y el asientillo así. No te sientas, te incrustas en la bicicleta. A ver, ¿tiene usted media naranja? No, yo no uso medias de ese color. No, 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 no. ¿Qué si tiene usted pareja? ¿Media naranja? No tengo, yo soy un limón salvaje. Oye, una junta de trabajo, Rigoberto. Te dejo los niños tantito. Está bueno. Te vas a tardar mucho. Todavía no salgo, cabrón. Déjame por lo menos, dame cinco minutos de ir en la calle. Pero ya, ya, todavía apenas vas un pie en la banqueta y ya quieren que te regreses. Así son. Ay, cómo me hubiera ni gustado ser de can y estar en tacón de aguja ofreciendo el jamón. No gusta una degustación, no gusta una degustación, pero pues no estudié. Ya eché a lavar blue jeans y camisetas. Ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias. Barrí, trapie y limpié la casa entera en cuarentena. Ya organicé archivos de la A, la Z, ya escribí, ya leí, vi diez películas viejas. Ya hice ejercicio y ya cociné la cena. Me preguntaron, ¿cómo te alcanza el día pa' tanta pendejada? Y yo les contesté. Pues me levanto temprano. Próxima parada, cocina, correspondencia con la línera, nevera y lavadora. Ay, licuadora, ¿cuánto irá a durar esto? Por lo pronto me iré a mis papas. La engordadera. ¿Quién es licuadora? ¿Quién querrá la cafetera? ¿Quién quiere papas con limón, magui, chilito? Tag del mexicano super chingón a la verga fierro pariente. Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas. Echar el limón a absolutamente todo. Abrir un topper creyendo que era yogur o nieve y eran pinches frijoles. Si en tu casa hay hilo y agujas en una pinche caja de galletas metálica. Tu cereal está arriba de tu refrigerador. Le has puesto catsup al huevito. Has comido tortillas con solamente sal. Le dijiste provechito a cualquier desconocido. Fuiste a un bautizo aún en la primera comunión y acabó en una tremenda pelota. Tú o tu familia se han llevado a un centro de mesa. Tocaste la puerta y preguntaron quién es y contestaste. Soy yo. ¿Tienen subgrupos de Whatsapp de todas las amigas? Pero hay más grupos. ¿Tienen subgrupos en el que no hay dos o tres de toda la bolita? Bueno, mujeres, lamento abrirles los ojos. Pero hay un grupo en el que no estás tú. ¿Crees que eres la única que se le ocurrió quitar a alguien? Hay uno en el que tú no estás. Lupita. No sé. Que le pase Lupita. No sé, ya. ¿Qué es lo que quieres? ¡Tú mal la idea! Pregúntame, ¿qué es la gallana? ¿Qué es la gallana? ¿Por qué? Ahora, Flix. Flix. Ahora, Netflix. Nes-Flix. ¡No! ¿Por qué no me quieres llevar? Porque van a ver puros hombres. Van a llevar putas. ¡No! Ellas van solas. ¡No! Digo, ¡no! Es como la gente se fija en las calorías. ¡Que te calles! ¡Estoy grabando! Chingado. No hay, no haya cul... Hasta la madre más paciente. Seleva la paciencia para las patas. Es donde de veras hasta reaccionas mal. Como... Chingados. ¿Quieres? Yo estoy aburrido. ¡Pues pícate la cola! Todas tienen una amiga golpa. Tiene que haber una. Y es la más importante de todas. Porque las golpas, bendita sea. Hacen de este mundo el mejor lugar. ¿Qué fue más si no hubiera golpa? Yo me mataba. Así de sencillo. La golpa está guapísima. Está buenísima. Nadie la quiere, pins envidiosas. Pero se juntan con ella porque donde está la golpa siempre hay un chingo de vato. Y de ahí comen todas. Y la golpa se viste con madre, camina con toda la actitud, conoce todos los andros, la conocen los cadeneros, tiene a Franco en Facebook, anda puro pedo en la golpa. Ahora, mujeres, si estás piense y piense. De mis amigas, ¿cuál es la golpa? Y no das. ¡Eres tú, culera! ¿Por qué me miras, pinche jodito? No, 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 no. Y le vamos a poner su nombre en el vaso. ¡Mira qué bonito! Póngale pendejo para que se me quite. En mayúsculas, no se llama mona tampoco. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me voy a dar un choc. ¿Un qué? Un choc. Lo que no me gusta del gimnasio es que todos huelen a sope. Y se me antojan. Y se me antojan muchísimo. No, no. De semana romántico con alguien. ¿A quién elegiría? A. Su marido. La ve, la ve, la ve, la ve. ¡Puto aire! Avientame algo que me guste. Un muchacho, qué sé yo. Tierra en los ojos, no mames. ¿Eso pa' qué? Ocho más ocho. Y el seis. Listo. Ahora va la otra tarea. La de español. Diez palabras con J. La primera. Jesús. Jesús. Muy bien. La segunda. Juanita. Juanita. Muy bien. La tercera. Paputa. A ver, señorita, ¿a qué se dedican? Este, yo a la mañana no hago nada y a las tardes descanto. ¿Y tú? Yo soy su ayudante. Oye. ¿Eh? Me gustas. ¿Eh? Ah. ¿Neta? Nah. Ah. Te amo. Ah, cabrón. Ah. Pésame. Arre. ¿Neta? Nah. Bueno, sí. ¿De verdad? Nah. A ver. Bien, no, no. No me retes. El plural de flor. El plural de flor, amo. Sí, está, está, sí, sabe, sí, sabe. El minutivo de gallina. Pollito. Pollito, pollito. El femenino de conde. Condenada. Sí, no, condenada. El femenino de varón. Baronesa. Vaya, vaya. El femenino de ciervo. Cerveza. Cerveza. Cereza. No sabes nada, dices puras barbaridades. A ver, ¿en dónde está el Japón? ¿En el baño? Ese es el jabón. Estoy preguntando, ¿dónde queda el Japón? Un jabón. Tengo una fiesta hoy en la noche, ¿no? Y no quiero verme como una vieja cuarentona, pasada de moda. ¿Qué me recomienda? Que no vayan. A ver, ¿no? Gracias.